Hay una reunión en los humedales. ¿Participan en ella con ustedes? Hola, chiques. Yo soy Pepe, la Guarapopé. Ando de paso por aquí porque me estoy yendo a cocinar. Hola, chicos. Soy Susana, la jacana, y me fui a una peluquería especialmente para ustedes. No estoy hermosa. Hola, chiques. Soy Eduardo el Chiflón. ¿Cómo están? Me vengo saltando desde muy lejos para estar con ustedes. Soy la rana Emilia. Hola, chicos. Me levanté de la siesta recién y el solcito está muy lindo. ¿Están ahí? Uy, no sienten, no sienten. Hay olor a quemado. Se quema el rancho. Yo soy la Yararaberta y siento que se quema el rancho. ¡Se quema el rancho! Se rumoreaba por los altos pastizales que desde lejos venía un fuego muy, muy grande que hacía que todos los animalitos que habitaban los humedales tengan que huir de su casita para protegerse. Cuando estos rumores llegaron a oídos de la rana Emilia, enseguida avisó a sus amigos para hacer algo al respecto. No puedo creer lo que los pájaros del río están diciendo. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo es posible que nuestros pastos se estén quemando? Llamaré al lagarto Carlos. Seguro a él se le ocurrirá algo. Y así la ranita se fue velozmente y a los saltos. Debía llegar enseguida. No podía dejar que los otros animales sufran tanto. Mientras se dirigía a lo de su amigo Carlos, por el camino cruzó al chiflón Eduardo. Emilia, tanto tiempo. ¿Qué te anda pasando? Te vas preocupada. ¿Te puedo llevar con algo? Si tan solo supieras lo que dicen que está pasando. Nuestro hogar no está a salvo. Necesito contarle a Carlos. Él conoce a casi todas las familias de nuestra humedal. Debemos reunirnos y pensar un plan. Tal vez los guardianes puedan ayudarnos. ¿Cómo? No te aflijas. Subí a mi espalda y nos vamos volando. Rápidamente ambos llegaron a la casa de Carlos y le contaron lo que estaba pasando. Sin dudarlo, el lagarto Carlos les dijo. Es urgente. Tenemos que llamar a todas las familias de la humedal. No hay que dudarlo. Todos juntos. Y con la ayuda de los guardianes vamos a solucionarlos. Vamos, Emilia. Vamos, Eduardo. Avisen a todos que esta noche en el juncal de la jacana Susana nos encontraremos para hacer un plan. Nadie, pero nadie puede faltar. Después de que Carlos les indicó qué hacer todos corrieron a avisarle a los otros animales que esa noche se encontrarían en el juncal del lago. Desde los pescados hasta Don Pepe la Guarapopé y la Yarará Berta estuvieron presentes. Pero, por favor, ¡qué escándalo! ¿Alguien puede decirnos qué es lo que está pasando? ¡Dicen las víboras del fanco que el rancho se les quema al rancho! ¡Se les quema al rancho! Pero tranquilos, por favor. Seguro no es para tanto. Pero si podemos apresurarnos porque dejé los cangrejos cocinando. ¡Ah, listo! Lo que faltaba. Ahora ya sabemos quiénes causan estos incendios. No, señora Susana. Los que causaron esto no fueron animales. Decían por ahí que fueron algunos humanos. No me queda muy claro. ¿No era Don Pepe que se olvidó los cangrejos cocinando? Berta, ¿cómo puede ser? ¿Acaso nos estás escuchando de mi hija? Esto es serio, por favor. El humedal se está quemando sin control y no es solo nuestro hogar. Lo que dice Eduardo es cierto. Los humedales son ecosistemas que se generan cuando el agua se inunda y se queda sin oxígeno. Y aquí no solo vivimos nosotros, viven montones de animales. Tranquilos, amigos, tranquilos. No armemos revuelo que necesitamos hacer algo para salvar a todos nuestros amigos. A mí me contó un pajarito. ¡Ah, no, no, no! ¡A mí! ¡No me miren! Yo estuve todo el día ocupada cuidando mis huevos. Seguramente el pico suelto fue Eduardo. ¿Qué hice yo ahora? Sé de ayer que estoy buscando tu cura para mis hijos. ¡Ay, ay, ay! Pero, por favor, que no se puede hablar más acá en este juncal. No fue ninguno de los aquí presentes. A mí me lo contó un conocido humano. ¡Un! ¡Un humano! Pero si fueron ellos los que empezaron. No debemos confiar en ellos. Son peligrosos. Pero no, Berta. No todos los humanos quieren hacernos daño. Hay cientos de ellos que están haciendo todo lo posible para ayudarnos. Es más, aquí presentes hay un grupo esencial. Dicen que los llaman los guardianes de la isla y vinieron a rescatarnos. ¡Sí! Los guardianes de la isla. Escuché de ellos hace mucho tiempo y van a venir a rescatarnos. ¡Pero miren, amigos! ¡Ahí están! Ese día, gracias a la ayuda de los increíbles guardianes de la isla, los animales pudieron resolver el problema de los humedales y volver tranquilos a sus hogares sabiendo que los guardianes siempre los protegerán y el buen don Pepe podrá comer sus cangrejos en paz. Gracias. 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 Gracias.